La Carrera 14 del Barrio Rubén Cruz Vélez necesita una intervención por parte de la Administración Municipal, ya que el mal estado de la vía que cruza desde la calle 25 hasta la transversal 12 no permite la adecuada movilidad para las personas que transitan por el sector, esto sumado a que no hay señalizaciones de tránsito a lo largo de la calle. En estos momentos la prioridad, digamos, número uno, porque digo prioridad, porque ya hemos visto que se han presentado accidentes, tanto para los peatones como para los ciclistas y los motociclistas, e inclusive algunos vehículos, por el deterioro de la Carrera 14 entre calles 23 y 24, una aproximadamente cuadra y media, dos cuadras, que está en un deterioro tremendo el piso, y como les decía, ya se han presentado accidentes, inclusive en las fotos que ustedes tomaron ahora pueden visualizar que casi hay un accidente ahora y casi presenta un accidente. Y ya la verdad hemos tenido conversaciones con el señor alcalde, el doctor John Jairo Gómez Aguirre, él se comprometió desde el año pasado, lastimosamente, pues y gracias se ha venido recuperando de la enfermedad que sufrió, y él se comprometió con nosotros, con algunos miembros de la Junta Comunal que tuvieron la oportunidad de hacer el recorrido por la calle que estamos hablando, y él vio y presenció el deterioro de la calle y se comprometió a arreglárnosla. Desgraciadamente, pues ya iniciamos el 2023 y no se ha dado esta situación. Los habitantes del barrio Rubén Cruz Vélez esperan que la alcaldía dé una respuesta a esta denuncia, ya que según el presidente de la Junta de Acción Comunal, el alcalde se comprometió en el mejoramiento de la vía que ha causado varios accidentes en este sector.